De igual manera, el secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, dijo que el actual decreto que regula el tránsito de los vendedores en Tuluá no es igual al que se falló en contra de la ciudad de Chía, Cundinamarca. Según el secretario de gobierno de Tuluá, son muchas las diferencias entre el decreto de Tuluá y el de Chía. Es una situación totalmente ajena a la realidad del municipio. El tribunal de Cundinamarca, del municipio que digamos que acoge una demanda de un ciudadano en el municipio de Chía, lo que le garantiza a ese ciudadano es el derecho al trabajo porque presuntamente nosotros no conocemos, pero al parecer no existió ninguna planificación, ningún proceso de reubicación, no hubo garantías para esas personas que de una u otra manera fueron tal vez recuperadas en su espacio público. Es una realidad que no obedece a la nuestra porque lo nuestro fue un proceso planificado en cumplimiento de un fallo judicial, en cumplimiento de tres censos que garantizaron el derecho a las personas que fueron reubicadas. Entonces nosotros garantizamos derecho al trabajo, garantizamos también el mínimo vital, pero también le garantizamos a las personas que fueron trasladadas que no existiera competencia de leal en el lugar que estábamos recuperando. Pero también le garantizamos al comercio formalmente organizado, que durante muchos años vieron ocupadas de manera arbitraria sus ventanales, sus vitrales para que pudieran exhibir como tal su comercio. Se le recuperó ese centro dentro de la ciudad a todos los habitantes, a toda la ciudadanía propia y extraña, pero especialmente a quienes vienen a comercializar sus productos sobre la calle Sarmiento, a hacer las compras respectivas en cualquier época del año. Reitera que se garantiza el derecho al trabajo de cada vendedor. Entonces, nosotros por ejemplo, de acuerdo a lo que dice el fallo de ese tribunal, nosotros sí garantizamos el derecho al trabajo. Lógicamente lo que protegemos es una zona que hoy nos garantiza que el éxito de la educación sea total, pero siempre ha habido el respeto por el derecho al trabajo, por el mínimo vital y las recuperaciones que hoy hacemos de espacio público se hacen también en cumplimiento de la normatividad vigente. De una ley expedida por el Congreso de la República, sancionada por el presidente de la República en su momento, que es el Código Nacional de Policía, que nos permite y nos garantiza a las entidades territoriales recuperar espacio público sin que se vayan a ver afectados derechos también fundamentales de la gente. De esta manera el decreto continúa en Tuluá sin que se considere ninguna afectación en su aplicación y procedimientos. Gracias.